El uso de drones en agricultura es una realidad en Paraguay y el ingeniero agrónomo Leonardo Sánchez de la firma Caltech destaca las virtudes del equipo principalmente en el tema ahorro económico y cuidado del medio ambiente. La parte de la pisada de la fumigadora es donde estamos intentando mostrar para el productor que el drone no viene apenas con una alta eficiencia agronómica, acá tenemos un campo con un promedio de caldad de 7,5 litros por hectare, entonces desde la desecación inicial hasta la desecación para la cosecha, entonces probando que no es la agua que mata, y si que son los productos aplicados de forma correcta. Calidad de aplicación en tiempo y forma. El conocimiento de la aplicación es la parte más importante de tener un drone, la calidad de la aplicación, la tecnología de aplicación, la parte que se puede mapear, se puede hacer aplicaciones por zonas también, principalmente el tema de malezas, donde hay zonas de malezas, se puede economizar plata, hacen aplicaciones localizadas también, entonces acá en la estancia donde tenemos el campo, donde entra el drone, la sanidad es mucho mejor, porque tuvimos un año de exceso de lluvias, la roya se mostró muy potente este año, y pudimos controlar con bajo caldad, llegando en el momento correcto de la aplicación, que con el drone nos permite, terminó la lluvia, si estoy apurado, puede entrar y hacer la aplicación, que nos permite tener nuestro calendario de aplicaciones correctamente y de forma eficiente. Menor uso de agua, ahorro en combustible, facilidad de operación. Hoy ponerle que el promedio general de Paraguay son caldales de 100 litros por hectárea, pero para que dar una cuenta directa, estamos disminuyendo el uso de agua en 10 veces, voy a disminuir el promedio de 8 aplicaciones por zafra de 100 para 10 litros de caldales, ¿cuántos mil millones de litros de agua estamos economizando? Y acá está, una prueba de agua que hace el resultado. La cuestión de economía que estamos hablando, hablando de combustible, dejamos de utilizar ahí, de repente, 30, 40 litros de diésel por hora de una máquina grande, fuerte, ¿verdad? Y estamos utilizando un litro de nafta para cada 4 hectáreas de pulverización. Yo tengo una fumigadora, tengo que tener también un camión de agua, un operador de excelente calidad y más un chofer para mi camión. Hoy con nuestro drone, voy con una camioneta organizada con un premio historiador de caldo de 400 litros y un drone, voy a trabajar 100% con eficiencia. Y lo principal de todo, la cuestión de la facilidad de la operación del drone. Una persona que sabe trabajar por WhatsApp, que sea, en el teléfono, puedes manejar un drone. En dos o tres días de entrenamiento puedes manejar un drone.